Por supuesto el estreno de 50 sombras de Grey, pero hay un libro que la cosa chilena es buena, la cosa chilena es sexy y justamente hay un libro que se llama Cuentos para ir a la cama de la periodista Lucía López que todos conocen por supuesto en televisión y también de la periodista Bernadita Rufinelli que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás Bernadita? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos este libro, de qué se trata, por qué es bueno que sea chileno y cuáles son las historias sensuales que nos cuentan. Todas las historias son sensuales, son 25 autoras, por lo tanto son 25 historias y todas para todo tipo de mujeres escritas desde todos los ángulos hay periodistas, hay comediantes, hay políticas. ¿Como quién? ¿Como quién? Como la Maya Fernández, con la Marcela Zabat. Mira. Sí, hay de todos los lados. ¿Tienen buena pluma? Sí, todas, no todas ellas escribían antes sino que se les invitó a participar del proyecto. ¿Cómo fue? Porque el llamado, uno podría ser poderoso y decir, tengo una idea pero de repente no me atrevo a escribirla. ¿Fue inmediato el recibimiento? Bueno, la Lucía armó como un primer casting, por decirlo así, de escritora, invitó a escribir. Después hizo un segundo llamado porque algunas en el camino se fueron cayendo por temas personales o qué sé yo. Y entre todas estas finalmente somos 25 las que estamos escribiendo. ¿Quién es la más sensual, la más hot para escribir? La Lucía es bastante hot, yo soy bastante hot también. ¿De qué se trata tu cuento, por ejemplo? Sí. El mío es una historia de un amor compartido entre tres. Estamos hablando de una relación sexual entre tres personas. No necesariamente sexual, hay historias que tienen que ver no solamente con encuentros sexuales, también con relaciones, otras con agresiones. O sea, hay drama, hay comedia, hay sensualidad pura y dura, hay de todo. O sea, en 25 historias puestas desde la mirada de 25 personas que son súper distintas. O sea, tenís una Pilar Sordo escribiendo, tenís una Vanessa Miller. Entonces, finalmente las visiones de estas 25 mujeres son bien distintas unas de las otras. Lo que es súper bueno también porque cada mujer finalmente encuentra un grupito con cual identificarse, otras con cuales fantasear, otras con cuales complicarse. Entonces, está divertido porque hay muchas miradas súper distintas. Oye, ¿y las mujeres chilenas quieren leer también libros sensuales, libros eróticos? ¿Sabís qué? Las mujeres chilenas están on fire. Hay que decirlo. Lo están pasando muy bien y no solo las mujeres. Este libro nosotros lo estuvimos haciendo firma de libros, por ejemplo, en la pasada feria del libro. Y había muchos hombres comprando el libro para leerlo juntos. Eso te iba a preguntar. Entonces, está muy entretenido esto. Entonces, todas las noches leen un cuento. Fíjate que... Y está muy entretenido. Es que muchas de las personas piensan que este tema sensual y erótico es casi que personal. Muy por el contrario, se debe compartir en pareja. Es súper de pareja. Porque se comparten las fantasías y salen nuevas fantasías en pareja, ¿o no? Sí, efectivamente. Y hay cosas que quizás no se le habían ocurrido, se le pueden ocurrir, cosas que no habías probado. Cosas que jamás te habría pensado que para otros podrían ser erotizantes también. Entonces, finalmente, mucha pareja comprando el libro para leerlo juntos. Por ejemplo, ahora para el 14 de febrero, mucho pololo comprándoselo a la polola. También como regalo. Como regalo. Entonces, está entretenido. Y muchas personas de la tercera edad. Y a mí eso me tiene fascinada. Mucha gente adulta mayor. ¿Por qué uno podría pensar más joven? No, nada. Es que los adultos mayores llegan un minuto en que pierden el pudor. Y ya vamos a pasarlo bien y se acabó. Deberíamos hacerlo nosotros mucho más jóvenes. Entonces, yo encuentro en la febrero del libro mucha tercera edad comprando el libro. ¿Venetina, trajiste el libro o meto las patas diciendo que se lo traje? No, no me lo pidieron. Yo pensé que lo tenía. ¿Te acuerdas de algún pasaje, tal vez algo que nos podrías comentar? ¿Algo de tu cuento, por ejemplo? Mi cuento es una historia bastante particular. Porque creo que es la única historia bisexual que hay en el libro. Y tiene que ver con, no con una relación sexual, sino con una relación de a tres extendida en el tiempo. Y esto, te lo pregunto con mucho respeto, pero interesante saber. ¿Viene de una experiencia personal o de algo que se te creó y se lo inventó? No, no he tenido experiencias bisexuales. He tenido homosexuales y he tenido heterosexuales. Pero no las dos al mismo tiempo. Perfecto. Pero yo creo que tiene que ver con una fantasía propia de que el hombre que tú amas, exista también una mujer a la que tú amas. Y aquí la gracia es que ellos eran pareja. Y el personaje principal era el tercero. Y ellos eran un matrimonio con hijos. Y terminan teniendo una vida junto... ¿Se enamoran los tres? Los tres. Sí. Oye, interesante. Está muy divertido. Aparte que es en una locación muy poco glamorosa, muy poco común. Y esa es la gracia también, yo creo. Las locaciones donde ocurren estas historias son súper diversas. Hay historias súper de rockstar, súper de aeropuerto, súper como de porno tradicional, por decirlo así. Y hay otras con locaciones súper cotidianas que no te lo imaginarías. La mía ocurre en una zona rural, boscosa, de la Araucanía. Una cosa como con piel de oveja. Una cosa como muy poco glamorosa, pero que funciona muy bien con olor a tortilla rescoldo. Oye, Bernadita, este mismo hecho de que esté el fenómeno de las 50 sombras de Grey y ahora con la película, ¿les tiene un empujoncito a ustedes decir, oye, ¿por qué no hacemos algo pero local, no es cierto? Algo nacional. Sí, yo creo que tiene mucho aporte el que sea local, porque te da también una mirada de la gente que vive acá, en los entornos que la gente conoce acá. Y es un libro, además, que como tiene todo punto de vista, sirve no solo para Chile, lo podéis sacar del país fácilmente. Y está escrito por 25 mujeres muy power. Son 25 mujeres que dentro de lo que hacen en su vida son súper líderes. Entonces, velas en este plano sensualoide, está divertido. Bernadita, para terminar la entrevista, ¿dónde se puede comprar? Porque ya estoy segura que muchas y muchos entusiasman. Sí, están todos entusiasmados. De hecho, ahora ya se tiró imprenta la segunda edición, porque le fue muy bien con la primera. Así que todos súper invitados a comprar cuentos para ir a la cama. Y los encuentran en las grandes librerías. Son cortitos, me imagino. Sí, son cuentos de dos, tres páginas cada uno. Están escritos como para darle un movimiento al libro. Así que le recomendamos a la gente que los lea de principio a fin y no intercalados, para que agarren como la onda del libro. O sea, está pensado de esa manera. Está pensado para leerlo, no de corrido, porque tú puedes ir leyendo de a un cuento, pero como en ese orden para captar como los ires y venides de las historias. Y lo encuentran en todas las librerías del país. Está en... ¿Valor? ¿Valor? 12.990. Ok. Así que, y también lo pueden comprar por internet. La gente que está en regiones, sobre todo, si no lo encuentra de pronto en su librería, puede pedirlo también en la Antártica por internet y en la Cámara Chilena del Libro. Cuentos para ir a la cama de Bernardita Rufinelli, también de Lucía López y otras, una veintena de mujeres, políticas, actrices, en fin. Un buen consejo para este fin de semana. Recomendadísimo. Súper recomendado para hombres, mujeres y parejas. Gracias, Bernardita. Gracias a todos. Gracias, Bernardita. Buen día.